La Casa de los Famosos. Salvador Cerboni salva a Eduardo Rodríguez y Potro lo encara furioso. El ser líder de la semana es un privilegio que las celebridades ganan dentro de la Casa de los Famosos, o al menos eso es lo que parece en un inicio, pues aunque ocupar la suite y tener inmunidad por una semana puede ser un gran alivio, es un arma de doble filo y esta vez Salvador Cerboni se dio cuenta de ello. Luego de unas complicadas nominaciones la noche del jueves, en las que Eduardo Rodríguez, Lewis Mendoza, Luis Potro Caballero y Nacho Casano resultaron nominados por sus compañeros para salir de la competencia, aún quedaba otra noche importante antes de conocer al eliminado de la semana. Nos referimos a la salvación. En ella, el líder de la semana, que en esta ocasión se trata del actor Salvador Cerboni, eligió a uno de los nominados y para sorpresa de muchos, en lugar de su amigo Potro eligió al también actor Eduardo Rodríguez, algo que no le gustó para nada al exintegrante de Acapulco Shore. Por lo que luego de la complicada decisión que tomó Salvador Cerboni en la Casa de los Famosos, Potro no se quedó callado e hizo saber que consideraba esa decisión como una traición a su amistad. En este sentido, el integrante de la Casa de los Famosos expresó, «Viene la mía después, cuando me toque rescatarlo». Esto es como la confianza, la tienes o la pierdes y es muy difícil volverla a recuperar. Algo que sí dejó claro Potro es que para él Salvador Cerboni puso antes una estrategia que la amistad, pues piensa que dejó a Lalo dentro de la Casa de los Famosos por ser una personalidad gris a la que puede opacar fácilmente para hacer ser Bonnie quien tenga más protagonismo.